Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Andresa de mesagrafica.cl Detrás de cámara está mi buen amigo Camilo Mendoza y hoy día vamos a conversar con Marcelo Pérez Dalanais él es diseñador gráfico, ilustrador y creador de graficopio.com y desde octubre del 2015 Marcelo ha liderado los encuentros sectoriales de ilustración en conjunto con el área de diseño del CNSA, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y de eso queremos conversar hoy día en este lugar, el Centro Cultural de España así que agradecemos también el lugar y agradecemos a nuestro entrevistado Marcelo Pérez, ¿cómo estás? Súper bien, gracias por la entrevista porque creo que es súper oportuno al tema que vamos a conversar Marcelo, entonces, ¿en qué han consistido los dos primeros encuentros sectoriales de ilustración que se han llevado a cabo hasta ahora y cuál es su objetivo final? Bueno, los encuentros, como dice el nombre, son sectoriales porque se trata en el fondo de segmentar por área en este caso específicamente el sector ilustración ya se venía haciendo algo parecido con diseño en el 2013 pero nos pareció pertinente y era oportuno que se empezara a hablar porque existe un movimiento que está increciendo, que está haciendo mucha actividad pero no estaba de alguna manera conectado entonces los encuentros lo que buscan un poco es, como dice el nombre que se encuentran los propios ilustradores pero también generar un poco, digamos, la actividad, lo que se está haciendo que esté enmarcado un poco en torno a una asociación o asociatividad, llamémosla así porque eso conduce luego a una asociación pero en principio juntarnos, ver qué está pasando y discutir qué es lo principal, cuál es el objetivo cómo podemos implementar una política nacional de ilustración y al mismo tiempo cómo podemos generar, como digo, una asociación de ilustradores para eso ustedes hicieron una encuesta para recabar información la encuesta sectorial de ilustración y ahora en marzo de 2016 se entregaron los resultados ¿cuáles fueron los resultados que tú destacas o que más te llamaron la atención? perfecto, en primer lugar me gustaría decir que esa encuesta cuál es el objetivo por qué se hace también, porque cuando partimos en el primer encuentro fue divertido porque muchos plantearon sus problemas, sus inquietudes a veces los propios intereses según el área en que se dedican pero nos dimos cuenta que no teníamos algo fundamental que son datos, datos duros para saber cuántos somos en primer lugar, algo tan elemental como eso en qué área estamos involucrados, cuánto ganamos entonces necesariamente había que partir por una minería de datos a través de una encuesta nacional que tuvo muy buena respuesta, acá en Chile respondió todo el país todas las regiones y también cuatro continentes fuera de Chile y se entregó, a partir de eso, que fue un mes recolectando datos salieron algunos bastante interesantes que me gustaría aprovechar de mencionar porque los tengo acá con pauta pues son un poco reveladores por ejemplo que el 80% de los ilustradores que respondieron a esta encuesta a un universo de cerca de 800 tienen menos de 35 años, por ende una disciplina relativamente joven hay bastante paridad también de género 50% muy similar entre mujeres y hombres el 70% se concentra en la área metropolitana lo que corrobora un poco el dato que ya había recopilado Santiago Creativo que casi todo en el fondo de la centralización sí existe particularmente en ilustración también que cerca del 90% trabaja por encargo ese es el principal modelo de negocio en que estamos ejerciendo ilustradores un dato que es bastante alarmante pero también elocuente es que cerca de un 54% o sea un número no menor genera un ingreso promedio mensual solo por concepto de ilustración o sea dejando de lado otras actividades que puede ser como diseño o tal vez de otro tipo genera un ingreso inferior a 100.000 pesos mensuales por ilustración y algo que es esperanzador y que creo que es lo que motivó después la siguiente etapa que se conversó en el encuentro que tuvimos hace unos días y que es que un 80% de los encuestados se muestra partidario de que existe una asociación de ilustradores lo cual es súper bueno para empezar con esto uno de los ejes del segundo encuentro sectorial de ilustración fue el anuncio de la creación de una asociación no era una petición no era una pregunta era un anuncio de que se iba a hacer efectivamente esta asociación ¿por qué crees tú que es necesaria la creación de una asociación de ilustradores? bueno eso es algo que veníamos conversando hace bastante tiempo con alguien que me parece importante citar porque también fue dentro de la gestación de toda esta iniciativa tuvieron un rol protagónico son Claudio Aguilera, Isabel Molina y en general el equipo de Galería Plop hicimos una reunión antes del primer encuentro con Manuel Figueroa del Consejo de la Cultura del área de diseño también estaban los chicos de Plop y también un grupo de ilustradores porque nos dimos cuenta de que no teníamos presencia efectiva en el medio si bien es cierto venimos trabajando y hay nombres que son bastante reputados y conocidos no existe en el fondo quien representa cuando hablamos como ilustradores quien puede hablar a nombre de ustedes para no tener que trabajar puntualmente con cada uno de ellos entonces de ahí se empezó a configurar un poco la idea de la importancia de crear una asociación y en el primer encuentro se dio de una manera bastante concreta cuando comenta datos porque está muy cercano con eso Manuel del Consejo de la Cultura diciendo en el fondo es bueno que ustedes sepan que en la definición de políticas públicas y privadas en el fomento de lo que se está haciendo en cualquier actividad de la industria creativa es súper importante tener un interlocutor válido que lo hace nos guste o no una agrupación y en este caso como ilustración era casi pero algo ya perentorio tener que hacerlo y eso empezó de manera como por sí solo a configurar esta necesidad que se vio como veíamos en el dato anterior se vio como respaldada por el hecho de que muchos estaban interesados en que exista una entidad que nos proteja nos ampare nos informe nos reúna y nos represente ¿Cuáles son entonces los siguientes pasos de este camino que está emprendiendo tanto el CNSA como el grafiscopio? ¿Cuál va a ser la siguiente etapa? Perfecto lo que estamos haciendo es primero lo que mencionamos también en el segundo encuentro es que la minería de datos se va a seguir haciendo hay que entender que esto necesariamente es un trabajo continuo en el tiempo y así lo aclaramos también lo explicó o lo desarrolló Manuel también lo que se va a seguir haciendo y que ya lo planteamos y que creo que fue súper también oportuno decirlo cuando ya se está esto cocinando es que la labor de definir un programa para la política nacional de diseño empezó ahora y eso pasa también es bueno que lo sepan los que todavía no están enterados o no pudieron asistir a los dos encuentros o alguno de ellos es que esto se va a hacer a partir de ahora con una segmentación por grupos que puede ser por áreas donde se están desempeñando por ejemplo los editoriales publicitarios los que hacen productos o incluso sectores más pequeños incluso los que hacen tatuajes que se yo pero también por intereses áreas de interés por ejemplo el tema de derecho autor nos toca a todos entonces esa segmentación se va a empezar ahora a trabajar con una dinámica que va a ser bastante periódica y tenemos ya el apoyo de la Universidad Católica en cuanto a facilitarnos dependencias para poder desarrollar esto así que eso va a ser así el programa para la definición de la política nacional de diseño que es súper bueno aprovechar de decir esta cuña para quien no lo tenga claro la política es básicamente una plataforma de fomento de la actividad no es una normativa de cómo tenemos que comportarnos cuánto tenemos que cobrar ni mucho menos pero además de eso se va a empezar a configurar una asociación y eso pasa por empezar a consultar quién se estaría dispuesto a integrar un directorio eventualmente que eso significa toda una segmentación de presidencia secretaría tesorería pero también como asociación de qué forma vamos a trabajar y eso también involucra la definición de una personalidad jurídica para que esto vaya en serio la recaudación a través de membresía de fondos para poder entonces generar actividades de promoción o financiar a un equipo por ejemplo especialistas que nos apoyen abogados contadores que siguen bueno Marcelo muchas gracias por esta entrevista por darnos tu tiempo para conversar y les queremos preguntar a ustedes qué les parece la formación de esta asociación de ilustradores de Chile dejen sus comentarios acá abajo y si quieren obtener más información sobre este tema pueden visitar graficopio.com o el fanpage en facebook o mesagrafica.cl también vamos a dejar todos los datos ahí en nuestro post así que sin más agradecemos también al centro cultural de España a Marcelo Pérez Dalanais y los invito a suscribirse a nuestro canal de youtube soy Carlos Anduesa estoy con Camilo Mendoza y nos vemos en un próximo video chao con Camilo Mendoza y nos vemos en un próximo video Gracias.